Siento bien, yo también, siento bien, yo también. Gracias, gracias. Por favor. Por favor. Muy buenas noches, esta es una nueva edición de Peor es Nada, en una semana política muy interesante. Ustedes saben que se descubrió el tema del espionaje ideológico. Parece ser que fue una orden emanada de la época de Manzano, que Belli siguió. Por lo tanto, como dice mi tía, el manzano podrido pudre a los demás. Alcazar nos puede visitar, ya tiene su libertad con 8 millones de dólares, y puede usar el pasaporte argentino para estar con nosotros. Fuerte el aplauso para Alcazar. El presidente, el presidente, no, no es que no lo quiera nombrar, es nuestro presidente. Cumplió años, 63 añitos, y Clinton le hizo un regalo sorpresa que, no sé, que son unas acciones, no sé qué. Bueno, feliz cumpleaños, una torta de 200 kilos, maravilloso. Vamos a hablar del programa, primero del concurso, quiero hablar, en principio. Pero antes vamos a hablar un poquito de la Argentina. Ganamos la Copa América. Y además, y además, aplaudieron a la selección, y creo que nos aplaudieron sobre todo por el plan económico. Bueno, el concurso es el humor de la calle, usted tiene que enviar sus guiones, también la nómina de actores que no pueden ser profesionales, ni siquiera extras, pueden ser estudiantes, sí, o que nunca hayan actuado. Y es un concurso porque va a haber un premio, vamos a hablar con alguna empresa para que nos dé algo, todavía no arreglamos nada, así que no lo puedo adelantar. Bueno, vamos al programa de hoy. Antolela, un capítulo vuelve, Antolela. Nuestro estreno, Bursacorki, La Fuerza del Cariño, atención que no es La Fuerza del Cariño, sino de la censura, pero no importa. Tenemos, no, qué cariño. Tenemos también un capítulo de Rimmel espectacular, el reportaje a Badía. Bueno, muchas cosas, demasiada, una canción espectacular entre Valeria Lynch y nuestro queridísimo Fontoba, en una cosa muy, muy especial y vale la pena que lo vean. Lo tienen que ver hoy porque si no, no lo ven nunca más. Atención, es hoy o nunca, ¿eh? Bueno, quiero dedicar este programa a mi cuñadito Sevi, que está en camita, no sé con quién, pero está en cama. Y, señor director, si le parece bien, vamos a unos avisos, por favor, porque tenemos demasiado. Por favor. Llegó el Compactis para escuchar mientras esperás que te dicten sentencia. Los Pimpi Jueces, con su nuevo éxito. Me critican todos, en la calle y en el bar, todos hablan de mí y la prensa me da. Soy carne de cañón, esto no puede ser, si para criticar tienen gente peor. ¿Por qué no hablan de ellos, Castrín y Canigia? Vacile, ¿por qué me dan a mí? Fuiste vos quien censuró, no, sí, quien las causas estiró, no, sí. Si has hecho en tu puesto cualquiera de fecio y de multa seis pesos, eso lo hiciste vos. Solo un pinche yo soy, pinche soy, pinche soy, pinche soy, un pobre pinche yo soy, pinche soy, pinche soy. Un cadeche soy yo y si al dios no me mandan, pongo buena cara y contenta yo voy. Solo un pinche yo soy, pinche soy, pinche soy, me critican a mí y no soy quien decide, soy solo un chepín y lo quiero aclarar. ¿Fuiste vos quien me acusó, no, sí, y a los medios fuiste a hablar, no, sí. Si después de dos años me mandaste a los caños por televisión, sacaste los brazos al sol. Solo un pinche yo soy, pinche soy, pinche soy, pinche soy, un pobre pinche yo soy, pinche soy, pinche soy. Un cadeche soy yo y si al dios no me mandan, pongo buena cara y contenta yo voy. Ya salió el nuevo éxito de los pimpijueces, compralo y apoya a los músicos independientes. Solo un pinche yo soy, pinche soy, pinche soy, pinche soy, un pobre pinche yo soy. Pero me siento bien y yo también, me siento bien y yo también, a pesar de... ¡Gracias! 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 Yo no entiendo No entiendo por qué me quieren encerrar en este manicomio Si yo de acá De acá ando fenómeno ¿Usted es el loco? ¿Qué trabaja en la novela? ¿Me firma un autógrafo? No escribe Señor ¿Usted es nuevo acá? Sí Mucho gusto Este sí que es de acá No anda cero kilómetros Qué horror He salvado mi vida, Antolela Pero el puñal de Arturo se ha interesado por mi quinta y mi cuarta vértebra He quedado inválido, Antolela Y para colmo de males Estamos en la miseria y no tenemos ni siquiera para una silla de ruedas Nos tenemos que arreglar con esta porquería Con esta porquería Mi vida es un infierno Nicolás No desesperes Si juntamos un millón de boletos Podremos cambiarlo por una silla de ruedas Sí, nena Pero para conseguir esos boletos hay que viajar en colectivo No estamos para esos lujos, che Hay que viajar en tren De colados Y ojito que te agarra el chancho Nicolás ¿No te das cuenta que toda la plata de tu familia La robó tu primo Gastón? ¿O haces algo para recuperar esa fortuna? ¿O me caso con él? ¡No te doy loco! ¡No te doy loco! ¡No te doy loco como el Iba! No sabes lo mal que está todo Es increíble la cantidad de guita que gasto en la guardería de la lancha A propósito, Nicolás Ahora que sos un inválido Yo quisiera hacer unos negocios con vos Me refiero a que quisiera comprar algunos autos importados Viste Vos firmás como que sos un lisiadito Y ya está ¡Pah! Como el lisiadito de Ironside ¡Gastón! ¡Gastón! ¡Eres una basura! A ti te sobra el dinero En cambio a Nicolás Solo le hace falta una silla de ruedas ¡Ay, loca! ¿Sabés que me re conmoviste? Me re conmovió Está bien Está bien Ok, ok, ok Te voy a ayudar Tomá, men ¿Sabés qué? A partir de ahora solamente te faltan 999 mil 99, esto va ¡Ah! Perdón 98 Porque Capicuay va de doble Señor Arturo Señor Arturo Abelardo ¿Viniste a visitarme o te encerraron por matar a Mina? Yo matar a una mujer nunca Porque para matarlas hay que tocarla Y eso me da asco No, solo vine a visitarlos Y a... Y a traerle la pasta a Ferola que más le gusta Gracias Pero no tengo cuchillo Acá va, Ramos Aquí está Gracias Abelardo Sos un amigo Hacía tanto que no mataba a una persona Que ya no me acordaba como se hacía Miranda Eres una papanata Y Nicolás es mío porque yo lo amo Yo me casaré con Nicolás porque yo también lo amo Dos mujeres Se disputan, mi amor Pero no saben que además de haber quedado postrado Tan bien quedé Impotente Tomalo vos No, no, mejor vos ¿Estás loca? ¿Te crees que soy una papanata como tú? ¡Sí! ¡Tómalo, tómalo! ¡Tú! 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 Che Nicolás Entonces cuando te di la cuchillada Además de dejarte inválido Te dejé impotente Mejor Mejor porque todas las mujeres son prostitutas Pero Arturo ¿Qué qué? ¿Pero qué está haciendo vestido así? Tuve que escaparme de un manicomio Entonces tuve que robar ropa Maté una mujer y se la robé Pero Ahora que me veo Estoy vestido como una prostituta Soy un prostituto Soy un prostituto Yo me mato Me mato ¿Pero qué sucede aquí? ¿Qué son estos ruidos? Lo que sucede Lo que sucede es que Arturo se ha suicidado Y que si yo soy impotente También debería suicidarme ¡No! ¡No! Nicolás Si vos te matás Me mato yo con vos ¡Tú! ¡Tú! Si yo me mato Nicolás Si yo Estúpida Él dice que hables de tú Y te diré algo más No voy a ser menos que tú Mujerzuela Si tú te matas ¡Yo también me mato! ¡No! Bueno Ya que estamos ¿Por qué no nos matamos todos? Total Estamos en la ruina total Mañana no tenemos que comer Pero en mi familia son todos tan idiotas como mi hijo Estamos en la miseria y vamos a derrochar balas Matándonos uno por uno ¡No! Pongámonos en fila Y con una sola bala los matamos todos Así ahorramos ¡Pá! 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 ¡Esperen un minuto! ¡Loco! ¡Esperen! ¡Están todos locos! ¡Viejos se van a matar! ¡Entonces yo qué hago! ¿A quién le robo? ¿Me querés decir? ¡Mátame a mí también! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! No vas a creer que todo termina acá ¡No! 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 En el capítulo que viene vamos a decir que erraron el tiro y todo reviven No, y yo también, porque el autor no me va a matar a mí Porque si me mata el autor a mí, yo lo mato a él No, porque yo, de acá, ando cero kilómetros Lo espero en el capítulo que viene, ¿eh? Chau En el próximo bloque, llega el reportaje a Juan Alberto Bahía ¿Vendrá con buena onda? Sí, adelante Muy fuerte ese aplauso para Beto Bahía ¿Cómo andás? Lindo Bueno, no es para tanto Háganlo creíble, che Qué raro que no viniste con los fierros ¿Cuál es? Los dos Martín Fierro Porque te digo que te deben haber salido unos bices Porque te vi en todos lados con los fierros No tienen que operar, ¿no? No tienen que operar de los fierros Te sentiste un postergado todos estos años Sí, ¿no? En el 87 Cuando terminó en el 87 Que es creo que los Martín Fierro en el 88 Ahí sentí una bronca pocas veces en mi vida Me convencí que era un tonto Esto de que uno cree Por su autoestima y porque le dicen cuatro tipos alrededor Que se merece algo Entonces se convence de que así es Y cuando no te lo dan Y como cuando no te dan el chocolatín que querías Te sentís una decepción bárbaro En el 87 Pero aprendí la lección Te lo digo en serio, Jorge La aprendí Nunca más esperé nada Respecto a los Martín Fierro Porque sabía Y sé Que ya es bueno trabajar Que es bueno que te termen Y que si te lo tienen que dar o no Esto ya te escapa mucho a vos Y que algún día llegará Y llegó esta vez Y bienvenido sea Porque me recibí a partir del Martín Fierro Algo que yo no había visto en mi vida Que era ¿Qué pasa alrededor de un premio? Sobre todo ¿Qué me pasó a mí? Aparecieron amigos Menos sacradores Apareció todo aquel para su termina Aparecieron todos Y la gente O sea que digamos Cuando te iba mal Nadie se acercaba No, no, no era así No entiendo lo que querías decir Quiero decir que es verdad Esto que hay excusas Tratá de decirlo tranquilo ¿Por qué tratá? Porque no es fácil de responder Cierto es que Que el premio Hizo aparecer a un montón de gente Espontáneamente A querer llegar a mí A decirme Te felicito O es que Antes no se acercaban a vos Porque no lo merecían No, se acercaban todo el tiempo Más No entiendo la diferencia En el 87 se acercaron para decirme ¿Qué pasó? ¿Qué injusticia? ¿Qué? Y desde el 87 al 93 No lo viste nunca más No, la gente conmigo se acerca siempre ¿Eh? Se acerca siempre ¿Pero es verdad que descubrí? Yo creo que es el tipo más elegante Del ambiente artístico Pero descubrí algo ¡Un botón flojo! Por fin te agarramos en una, Beto Ahí se cayó Bueno, Beto Contame un ¿Cómo es un día? Sí Tomate tu tiempo Tomate tu tiempo No, porque no hay de esto La salipa que le va a dar a la mujer Esta no ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Si hay algo en mi vida Por lo cual Tengo debilidad Y sería cuida Sería por ella Dame un peso Dame un peso No, no como la última vez No como la última vez Dame un piquito Dale, dale Piquito sí Pero no como la última vez Es que te pasaste de revolución ¿Verdad? Mejor no te tenés problema Porque vos sabés que yo no quiero tener problema en mi casa Dale, dame un piquito Pero que no se note Dale Porque si se nota en cámara Sino no lo ve ni mujer ¿Entendés? Dale ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, dale ¡Vamos! 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 ¡Ese es mi Beto! Don Johnson ¿Sabe que nos conocemos? ¿Es cierto? Sí Sí, sí, sí Uno de los más viejos clientes del marisco ¿Qué es eso? Aparte, ahí está el secreto Ahí nació lo del cabezón Pero no, no es por la cabeza Por esta cabeza ¿En serio? Llegaste tarde para hacerme la fama ¿Sí? ¡Un tiempo antes! Hubiera venido bien, ¿no? ¿En serio? Primero, mirá que las chicas del marisco dicen que, ¿eh? Las del marisco Pero las del marisco Las del marisco me quieren Sí Son tiernas Sí Solo hay amor ahí Solo hay amor ¿Cómo le gusta? A él lo que más le gusta es la gallinita No No te quiero preguntar Porque te... Si vos supieras el miedo que tengo, Sonia No le tema, no le tema No le tema ¿Ves esto? ¿Algo? Hacía bien el temer hasta ¿Qué familia rara tenés vos, no? ¿La mía o la de Jorge? No, la tuya Pensar que tu hermana es Marisa Ramón Badía ¿Por qué no batís bien tu nombre? Juan Alberto Ramón Badía No, él se llama Juan Graciela Badía Dale, dale, chaval Ah, por Ramón es la... Ramón es la... Graciela Me voy, pero les quiero hacer una adivinanza Hoy estoy nena ¿Estás nena aún? Estoy nena, me hice pipi A que no saben por qué los árboles de Navidad no pueden tener hijos Porque tienen las bolas de adorno Bueno Pero quiero que me disculpes esto No me lo quería perder Beto, ¿te gusta lo que estás haciendo? ¿En general mi trabajo? Sí, lo que estás haciendo ahora Estoy haciendo radio que me encanta Otra vez y con Fernando que estamos pasando a Bárbara Es muy divertido el programa Sí, la pasamos bien Muy entretenido Y estoy haciendo una buena idea Que es el programa este de televisión Que es un poco hijo de Badía y compañía Si querés, más cortito Más volcado al show Pero que me encanta porque, bueno Ahí vienen los músicos Están, tienen su espacio, su lugar, los artistas Que sí, si no, no podrían cantar, claro No, no, no diría que si no, no podría ser un programa Porque sin ellos ahí es difícil, ¿no? Ahora, ¿qué opinas, Beto? Con una mano en el corazón ¿Qué opinas de estos artistas que traen? ¿Que traen de afuera? ¿Qué caos que esos artistas que traen de afuera? De todo Esos que seguramente cantaban en una cantina por dos mangos Y los traen como si fueran estrellas Cada vez menos de eso, ¿no? Porque ahora estamos muy informados Me parece que cada vez menos Yo de todas maneras a veces me sorprendo con algunos nombres que no conozco bien Los que no conocés o aquellos que hace muchos años que seguramente ya se retiraron, ¿no? Que los sacaron de alguna de esas Ah, es posible Y algún bodegón, ¿no? ¿Dónde estábamos? Sí, pero aquellos tipos, este... Como, por ejemplo, un Polanka, un Nils Sedaka, por ejemplo, ¿no? Eh... Polanka es un showman Nils Sedaka es un viejito que se puso una... Ah, ahora Una boina de canecalón Ahora, ahora ¿Vos bailabas, sacaron? Mirá cómo bailabas, señor Vení Vení, me estoy contando cómo bailabas A ver si te acordás A ver si te acordás No, 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 no Vení, vení Vení, vení Vení, vení No, no No, pero... O no bailabas a los santitos alguna vez Pero cómo Ah, cómo no Bueno Y con un caro, con un papá, un papá ventanero Con un caro, con Cupido Estúpido No, pues no Cupido Estúpido No sé, no me acuerdo Cupido Estúpido A ver El diario ¿Te animás a tararearlo? Cupido, Cupido Stupid Bueno, no me importa No cantando yo, no No esperes mucho de mí No, no, pero ¿cómo era? No, no, no Te está saliendo muy bien No, no No, no ¡En serio! Dale, sin miedo Olvídate ¡Decante! Décante, décante Bueno A mí me acuerdo Me loñé una nota No me acuerdo preocupido estoy pero un tema famosísimo en Sedaca el diario de Dulce 16 a estudiantil porteño Ruedo Mejía hace mucho que no te escucho hablar de los Beatles ¿qué pasa? ¿hubo un desengaño? no, para no ser tan plomo porque hay quienes me dicen todos los días un disco de los Beatles y hay quienes me dicen basta para terminar con esto pero no no es que traiga un desengaño amoroso, nada de eso ¿con quién? a esta altura, ya son muchos años de convivencia está bien, y la última pregunta a la que vos estás esperando y seguramente estuviste consultando con tu hermana y con todo para tu primera vez explayate todo lo que quieras no, pero siempre que te la escuché hacer siempre dije, uy si me tocase a mi, yo cuento la verdad me parecen lo mejor digo, porque la primera vez de un tipo que tiene 46 años no debería haber variado 46, estás hecho pelota gracias esto fue mucho más difícil que lo de la primera vez bueno contanos este, digo que más o menos era parecido yo saqué 3 en el sorteo y el número 3 así que me tocó primero 2 antes ajá y éramos unos cuantos no me acuerdo cuántos pero más de 7 ¿dónde iban? ¿dónde era? cerca de tu casa? esto era en Ramos no, en Ramos sí una construcción le dimos unos pesos al del obrador el que estaba de sereno va sí, sí, sí y ahí podrían dar los nombres los que estaban pero sí creo que lo más divertido es también médico se ha removido pero por favor vos creés que los pacientes nadie conocido pero nadie conocido pero los pacientes de ese médico piensan que él nunca no, pero nadie conocido este en la tele pero se acuerdan ¿no? se acuerdan porque ¿sabés qué? este salíamos todos diciendo que los ha habido bárbaros ajá y después al último creo que fue esa una chica sola era o habían contratado más de una no, una sola buena los bravos estaba estaba después le dieron unos mangos al sereno porque era el sereno estaba estaba tan oscuro que por ahí me vengo a dar cuenta ahora y entonces ¿qué era de noche esto? no, de día pleno día ajá sí lo recuerdo como una cosa es terrible te digo ¿por qué terrible? porque fue terrible ¿vos qué edad tenías? 28 no, creo espera y tendría 16 15, 16 años yo creo que la gente está esperando que digas algo esto termina muy abajo ¿termina abajo? bueno la cosa fue así para terminar un poco más arriba este nunca subió nunca y la aposta la contó ella después al último le dijo mira el primero tacos el segundo el tercero no bueno fuerte el aplauso para Beto me siento bien y yo también me siento bien y yo también pero me siento bien y yo también siento bien y yo también a pesar los bravos tienen el inmenso honor de estar en este curso para formar parte de un cuerpo de elite así que los prepararemos para ser los mejores pilotos bienvenidos a este curso de Top Gun ¿cómo Top Gun? pero yo creía que era Top Gay me anoté mal nos anotamos mal chicas siéntese Rimmel les presento a su instructor de vuelos buenos días buenos días buenos días instructor puede empezar instructor sí, perdón voy a comenzar 네가 no no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Desde hoy ya son Top Gun, con las más altas calificaciones! ¡Yo los dejo con el coronel! ¿Y usted? ¡Top Gun Rimmel! ¿Por qué no viene a mi casa a tomar el té? ¡Lo espero! ¡Grande Rimmel, eh! Ahora entiendo por qué tuvo tan buenas calificaciones. Y pensar las cosas que se decían de usted. ¡Lo que es la envidia! Pero Mariscal lo desconozco. No me digas que ahora usted es heterosexual. ¡Es una enfermedad eso, Mariscal! ¡Ay, y encima con esa chirusa que se puso una peluca de carregalón rubia! ¡Cállense! ¡Chumba de barrio! ¡Deberían aprender del Top Gun Rimmel! ¡Vaya Rimmel! Pero nada de tomar el té, eh. Mire que esta moza es querendona y no se conforma con poco. Ahí sí que hay que ser Top Gun, eh. ¿Usted me entiende, no? ¿Y ustedes? ¡Aprendan! ¡Estos son los hombres que enaltecen la institución! ¡Aprendan! ¡Vaya Rimmel! ¡Estos son los hombres que enaltecen la institución! ¡Aprendan! ¡Gracias! ¿Qué hace Top Gun Rimmel? ¿Pero qué te creías? ¿Que te estaba arrastrándole a la voz, Chirusa? No, a él me gusta a tu hermanito Es un verdadero bombón Vení, papito, que esta no entiende nada No sabe que hace rato que tiré el borsegui ¡Vamos, papá, vení! Un momento de Mene Meditación Buenas noches, hermanitos queridos Dios los bendiga Aquí estamos nuevamente en este espacio Para reflexionar sobre la palabra de Mendes Porque ya que Mendes no reflexiona cuando habla Por lo menos hagámoslo nosotros Y dice Mendes justamente En el versículo 22 Acá está Solo privatizaré aquellas empresas que den pérdida Las empresas que dan ganancias No serán privatizadas Pero después tú lees Hermanito querido Dios te bendiga En cualquier versículo de cualquier diario Que sea privatizado YPF Que es una empresa que da ganancias Y entonces te entra la ira La irreflexión Y el único acercamiento que tienes hacia Mendes Hermanito querido Dios te bendiga Es pintarle los bigotitos en los afiches Pero reflexionemos hermanito querido Dios te bendiga nuevamente Sobre la palabra de Mendes Que dijo Mendes Que va a privatizar solo aquellas empresas que den pérdida YPF hermanito querido Ha sido privatizada por mucho menos que su valor real Entonces YPF pierde millones y millones de dólares Y que ha pasado Da pérdida Por eso la estamos privatizando hermanito querido Dios te bendiga ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta hermanito querido? Dios te bendiga realmente Te das cuenta como hay que entender la palabra de Mendes Mendes nunca miente Tienes que leer entre líneas la palabra de Mendes No en realidad para comprender lo que dice Pero si tienes que leer entre líneas para leer una si y una no Y entonces hermanito querido así Te vas a amargar por lo menos la mitad Gracias hermanito querido Y que Dios te bendiga Atención que en el último bloque Llega un estreno sensacional Bursa Corki La censura con cariño Pero me siento bien Y yo también Siento bien Y yo también A pesar de todo Me siento bien Y yo también Y yo también Bursa Corki Bursa Corki Y él ya había tachado todo lo que cree Que nosotros no podemos leer No Si voy a tener que darle un reto Mirá Gracias Hola a todos Hola a todos Hola a todos Hola a todos Papá Hijo Mamá Tengo que darles una mala noticia Me saqué un tres en anatomía Pero como hijo ¿Acaso no habías estudiado? Si claro Claro que había estudiado Pero en el libro de anatomía Había un hombre y una mujer Completamente desnudos Y eso es inmoral Y tuve que taparlo Con cintas negras Pero no Pero no Mi querido hijo Bursa Corki Vos no podés censurar A todo el mundo Hijo No Mirá como me dejaste el diario A mí Sí papá A mí también me censura El otro día Me echó un novio Porque dijo Que tenía pinta De zurdito Lo hago por tu bien Beca Fíjate la facha Que tenía El pelo largo Y la barba Además yo solo trato De cumplir honestamente Con mi Trabajo Me han nombrado Secretario de prensa Del centro estudiantil Ay Te felicito Bursa Corki Te eligieron Tus propios compañeros No Las maestras Para que tenga cortitos A los del periódico estudiantil Yo solo propongo Un pequeño equilibrado Y casi imperceptible control Bueno, bueno, bueno Veamos la televisión en familia Y comamos A los del periódico estudiantil Y con su nombre de los del periódico estudiantil Y con su nombre de los del periódicos estudiantil Y con su nombre de los del periódicos estudiantil ¿Vamos a hablar? ¿Vamos a hablar Bursa Corki? Mira los periódicos Mira, están todos rotos Bursa Corki Ah, sí, sí fui yo Como llegaba tarde para controlar la edición Antes que se imprimiera Fui con la tijera directamente a la imprenta Y corté lo inconveniente en cada ejemplar Me llevó toda la noche Pero estoy orgulloso Mira Bursa Corki Como presidente del centro estudiantil Yo tengo que hablar muy seriamente con vos Desde que estoy a cargo de todo esto Mira, ya no hay agua en los baños No hay bombitas para estudiar en la biblioteca Lo único que se me elogia Es la libertad de expresión ¿Y qué me estás haciendo, Bursa Corki? ¿Eh? Lo único que no censuras Es lo que habla bien de los maestros Bursa Corki Pero, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué me tratan como si yo fuera un monje negro? Yo soy capaz de cercenar la opinión de otro Chicos, chicos ¿No viene la tijera que me presta una? Yo, yo tengo Yo tengo Porque siempre llevo una tijera Por si tengo que cortar Hijo, ¿te sucede algo? Mamá En el colegio nadie me quiere Papá Mamá Díganmelo francamente ¿Yo sufro algún retraso? Sí, cariño Estás retrasado en tus ideas Con la manera que tienes de pensar Te has quedado en el medioevo Pero tus compañeritos te eligieron fiscal en la elección para la reina estudiantil Que se va a hacer en el baile Entonces, ¿quieren ser mis amigos? Sí Buenas noches Buenas noches Queridos alumnos de nuestra querida escuela Vamos a dar ya comienzo a la elección de la reina de la belleza de los estudiantes Muy bien, muy bien Pero antes, quiero aclararles que el organizador de todo esto ha sido mi hermano, Bursa Corki Bueno, y damos ya comienzo al desfile ¡Adelante chicas! ¿Pero qué significa esto? ¿Qué hacen así, chicas? ¿Y a nosotras nos decís? Si nosotras íbamos a ponernos unas tangas como en cualquier otro concurso de belleza Sí, el que nos puso estas tiraneras fue Bursa Corki Yo... 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 Yo lo hice para defender la moral ¿Cómo iba a permitir que se muestren así? Delante de gente de... decente A mí... a mí nadie me quiere Nadie quiere ser mi amigo Nadie me entiende ¿Pero quién te va a entender, Bursa Corki? La juventud, los estudiantes se quieren expresar libremente ¿Cómo van a estar de acuerdo con vos? Y bueno... Pensándolo bien... Yo me alegro que no estén de acuerdo conmigo ¡Bursa Corki! ¡Por fin recapacitaste! Por fin te diste cuenta de la enorme riqueza de la pluralidad de ideas No, 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 no es por eso Yo quiero que no estén de acuerdo conmigo Porque si estuvieran de acuerdo conmigo No tendría a quien censurar No tendría trabajo Por eso No miren No miren No miren No escuchen No opinen No piensen No piensen No opinen No escuchen No vean No miren Ya no necesito comerme la papa Puedo andar solito con mi vaca flaca Hay tanta malaria Entre los mosquitos Yo no necesito comerme en una buena riqueza de la pared Y no necesito sin cuenta